Un día complicado en Israel. Hoy continúan las protestas que se desataron por la muerte de Sol Montecá, un adolescente etíope israelí de 19 años que recibió un disparo por parte de un oficial de la policía que estaba fuera de servicio y decidió intervenir en una pelea entre jóvenes. Y ayer las protestas alcanzaron a todo el país, llegando a su punto máximo de violencia. Según los reportes de la policía, hasta el martes por la noche el número de oficiales heridos superó los 100 y más de 130 personas fueron arrestadas. Y de acuerdo al servicio de emergencia Maguen David Adom, 83 personas fueron tratadas, en su mayoría por heridas leves, entre ellas 47 oficiales, 26 manifestantes, 9 transeúntes y un bombero. Muchos vehículos fueron dañados y hasta quemados en su totalidad y cientos de personas quedaron atrapadas bajo el calor durante horas en embotellamientos causados por cortes de rutas principales, mientras decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar en contra de la brutalidad excesiva de la policía hacia la comunidad etíope a lo largo y a lo ancho del país. Y los protestantes marcharon y cantaron bajo el lema de fin a la matanza, fin al racismo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.